Si, y por eso yo creo que se va a morir porque va a cambiar como cambio el hip hop y en diferentes estilos y es bueno que cambie asi porque si no se quedan unas modelas, las personas cantan eso, se puede perder 2 o 5 años pero después la gente ya se van a cantar de eso, es bueno que esta cambiando ahora y asi te traen mas de electrónica y todo eso y yo creo que es bueno para el reggaetón que cambia, la música en general esta cambiando, you know, pero y, pero empezamos que hip hop que si ya pensó en reggaetón, el reggaetón abrió muchas fuerzas por los latinos y en esto tiene que darle uno su bendición y su gracia porque esto abrió mucho por los latinos, pero en vez de estar para que he estado antes del reggaetón y despues y va a estar aqui porque mira yo no se puede ver si uno va, si uno va a cualquiera de los, de los múltiples, you know, de, en uptown o Manhattan o Brooklyn, se escucha en la hip hop, ya esta en la calle, ya cuando una música esta en la calle ya le falta fuego para, 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 para. la única cosa que yo quiero es que el reggaetón tiene mas que un mensaje, mas, mas voz, porque yo creo que muchos del reggaetón que sabe, la mayoría de mujeres, de esto, de, de peleando, de, de viseo, de, yo quiero ver mas de un mensaje, mas de, de los, de los pobres, de cosas asi, de historia de, de Puerto Rico, el reggaetón que esta ahora, es mas de, y viene para un club, para un party, debiendo, a mi no tiene, no tiene un mensaje, me entiendes? es verdad, y la, la siguiente pregunta que te tengo tambien, ahora que estas dando mensaje y todo eso, cual tu crees que seria la forma, para que el hip hop latino, o el hip hop en general, o hispano haciendo hip hop en ingles, salga bien bien empujada hacia adelante, asi como el reggaetón, cual tu crees que seria la forma que artistas, o promotores, o compañias, podrian hacer para apoyar tambien al hip hop latino, asi como apoyan al reggaetón? no, yo creo que este, no es culpa de las artistas, pero este juego es bien, cuando la compañia vean que esta haciendo dinero, eso es cuando van a brincar, porque hasta el reggaetón, en el principio nadie lo, no lo estaba apoyando, después que ya estaba creciendo, y la gente estaba comprando discos, y peleando los shows, ahi fue que empezo a, verdad, a subir, y yo creo que lo mismo con el hip hop, y el latino y el hip hop en general, eh, ahora que esta empezando a hacer dinero, y aqui esta como Steve Weapons, y John Ortiz, y, y no, hasta Hawkins, yo que el hace reggaetón, pero tambien hace su pista de hip hop, y ahora que, yo creo que, como ya la gente ve que esta subiendo, porque mira los niños, en las calles, eso es lo unico que oyen, los latinos, los dominicanos, los puertorriqueños, aqui en Nueva York, ellos estan en el hip hop, bien heavy, you know? verdad. ahora que, que estan comprando los mixtapes, y estan firmando los shows, ahora, ahora yo creo que, que va a haber el apoyo de la compañia, haciendo eso, y no, y ahi ahora, y es un tiempo bueno, porque en el hip hop, se llama hip hop, pero realmente hay mucha música mezclado, you know? y tenemos, tenemos una cita como Malverde, que es mexicano, y gusta, you know, como samples de, 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 canciones viejas, you know, mexicanas, o San Guadalupeña, de cume, de todo, y, tenemos tanta musica, que mezcla con el hip hop, que yo creo que el, el line hip hop, tiene mas, como decir, mas espacio para crecer, porque hay tanta, tanta influencia latina, que puede ayudar al hip hop a crecer mas grande, en, 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 para los latinos, you know? y, generalmente, si nosotros, no, no tengo, somos la voz, aqui en el, porque aqui, oque a ver, en mi, como, no puedo ver mas, pero una cosa es que, eh, todo esta en español, usted viene de este pais, la mayoria de latinos, le encanta que, que son latinos, and they love the, they love the part and the heritage, pero, justamente la mayoria de latinos, aqui en este pais, habla ingles, y, ahora yo creo que va a haber mas apoyo a eso, porque, en verdad, no hay mucha voz, desde que, you know, come, they come and start the wave, y, you know, yo, un poquito, pero no hay una voz grande, para el latino que aprende, porque tambien este tiene que estar, tiene, tiene que tener su voz tambien, porque estamos aqui, en, millones de nosotros, en este pais, que hablamos ingles, pero tambien, somos latinos, you know, y esta es la voz, que yo creo que va a aparecer mas, porque, yo creo que, este nuevo, como decir, el nuevo modla, la moda tambien, oh, ya. Bueno, bueno, mano, bueno, pues antes de cerrar la entrevista, quería hacerle una pregunta a ustedes, y especialmente, ahora que, pues, estamos en la entrevista, y la gente esta escuchando esta entrevista, si pueden tirar por ahi su MySpace, o otras paginas que ustedes tienen, para que la gente coja para allá, y, pues, chequeen lo que T-Wepo esta haciendo, por el genero de C-Fap y todo eso, los pueden tirar ahora. Ok, el, el MySpace, el MySpace punto com, ah, C-Wepo, T-W-E-A-P-O-N-Z, y eso no, mira, es la mente, si, ah, pues, si lo crean mal, pues, vayan a Google, o, o cualquiera de eso, de Yahoo, o, y, y, no, el C-Wepo esta trabajando muchos años, y se encuentra muchas cosas en C-Wepo, pero la mayoría va a ir al MySpace, ahi, tenemos el video, los videos nuevos, y... este es el vuestro que nos pueden contar más a nosotros, el MySpace.com, ahi, guapo. Papi, mira, y ustedes cuantos shows ya han hecho hasta este momento? Obvio. Oh my God, olvídese, ya, hombre. Más de dos, dos, cheques. Y ustedes ya han, ustedes ya han salido del país, afuera de Estados Unidos, como Sudamérica, Centroamérica, haciendo shows todavía. Bueno, nosotros vamos pa' Colombia en septiembre, tenemos, tenemos un show ahi, en Medellín, y, y Bogotá, y, y vamos pa' California en tres semanas. Estamos, estamos volando, estamos volando. No, en los, en los Estados Unidos, en muchos, muchos Estados, estamos en Florida. Ahora mismo vinimos de, que hay un festival bien grande, que se llama Calle 8, Miami. Bueno, en el concepto, que tenía una estadia él. Salimos, este es el segundo año de hijo, que hicimos Calle 8, y, muchas de las familias de Puerto Rico. En Nueva York, teníamos, nosotros, you know, teníamos un show, en Nueva York, ah, como cuatro de los últimos cinco años. Este año también fue bien heavy, y, en Chicago también. En los Estados, no sé dónde qué, muchos sitios, en, en los Estados. Ahora estamos empezando a salir del país, si no, y, y México también. Pues nada, papi, la verdad que Steve Weapon, Israel, Archive Sound, se le agradece por la entrevista, y por tomarse un breakcito, pues, para estar en contacto aquí con los fans, aquí en el show, en CorrienteLatina.com, todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Tienen algunas palabras para decirles a sus fans, o a las personas que están comenzando en el género de his papi, pues, que de repente necesitan un poquito después, un poquito de consejo, de qué camino debe tomar, qué deben hacer, tienen algo que decir. Sí, sigue leyendo los libros de, 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 del business, de, de, de la compañía del industry, porque, es bien duro para salir, pero, si, si tú te quedas con el, con el mismo cosa, y, y tú, 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 tú estudias mucho de la música, es más fácil para salir así. Y, 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 si, si hay un dinero que viene, no lo ponen en los mujeres, y viviendo para los clubes, y comprando botellas de alcohol, mejor que tú lo pones tú mismo, ¿me entiendes? en los padres, si es para el estudio, y, y sácate un disco ahí, viniere. Empújalo, empújalo bien, y empújalo bien. Porque si no, nadie, nadie te lo va a puchar por usted, ¿me entiendes? El corazón es más importante, el dinero es bueno, pero si no el corazón es el dinero, va a fallar uno, que tenga en el corazón todos los que están escuchando, si te gusta la música, la fila con el corazón y las líricas, que escriba en el corazón, no es que es algo que no ha hecho o no ha sido, escriba siempre lo que uno es, ¿no? Pues dale papi, gracias por aceptar la invitación, pues por tomarse un break y entamarse en entrevista con nosotros aquí en CorrienteLatina.com en el show de la esquina, se despide este servidor, DJ Kangrix, aquí en la esquina por CorrienteLatina.com Gracias, muchas gracias, que yo no me diga y muchas gracias por el apoyo, que estamos viendo en el esquí web, ahí venimos, familia Gracias, muchas gracias.